Buenos días, amados. Gracias, Yerlán, Carolina y demás, y amables televidentes. A raíz de la información de que el gobierno no procurará más tiempo de estado de sección y que ya la covidianidad será manejada sin toque de quedas, a mí me preocupa, porque a esta fecha, no sabemos en qué etapa estamos, a esta fecha, lo sigo preguntando, a esta fecha, los estados de sección o de emergencia, en vez de arrojar un número satisfactorio de dos dosis que obliga al ciudadano dominicano a usar la vacuna y al estado a colocarla, y tener que apenas seis millones y tanto están vacunados de la primera dosis, no de la dos, me resulta preocupante entrar a la etapa de apertura total. Otro aspecto que me preocupa, y creo que ha reducido bastante la incidencia de hechos nocturnos, pero no ha dejado de existir, es que en este proceso de control social y el nivel de violencia y de delincuencia que hay en este país me preocupa el libertinaje, me preocupa que el estado tenga que arribar a un desmonte definitivo de horarios de control sin haber obtenido resultados más o menos satisfactorios en el tema de salud, inmunización colectiva, reducción de la delincuencia, reducción de hechos violentos, y reencontrarnos ya con lo que ya estábamos viviendo, lo único que había que salir a las once de la noche o quedarse tranquilo a las once de la noche y a la una de la mañana definitivamente no poder transitar. Son de los aspectos que yo entiendo, y le critiqué al pasado gobierno, y eso se lo pregunto al gobierno actual de Luis, que a pesar de que mi ponderación positiva a favor de Luis, incluyendo la defensa que hago cuando escucho lo que Carolina con mucha razón denunciaba, querer ahora modificar o juzgar a Luis por estos aspectos que nada tiene que ver con su ejercicio ni con su vida pública, que proviene de una familia laboriosa que tiene como demostrar la declaración jurada que hizo de bienes antes de ser presidente, que anda por los cuatro mil millones de pesos, que no es una fortuna pequeña, es una fortuna. Gente que no tiene historial familiar empresarial, como el ex ministro de educación y gente que no pudo demostrar su apego y honestidad como Domínguez Brito en sus funciones, sabemos todo y lo he criticado y lo he explicado aquí porque yo hablo así de Domínguez Brito, me luce más de lo mismo. Y lo mismo me pasa cuando veo a Pedro Cosa, el presidente este de Uruguay, con el gorro, es muy pintoresco, me va a resultar igualito que Mojica. En la política no se puede ser chavacano, pero tampoco se puede ser estridente cuando usted no tiene tampoco la calidad y la estatura moral para criticar. Entonces, yo critico ahora el hecho de que se le haya dado o el gobierno haya buscado los estados de excepción sin las explicaciones que requiere y dice la ley cada vez que se vaya a procurar un estado de excepción y un estado de emergencia. El gobierno tiene que decir en qué empleó durante ese tiempo los recursos y cuáles logros está recogiendo y presentarlo al Congreso para viabilizar la continuidad. A esta fecha sé que vamos a cerrar el ciclo por anuncio del gobierno de que ya no habrá toque de queda, pero tenemos en informes de cumplimiento y de el informe de logros recogido por lo cual el gobierno pidió en los estados de excepción a la fecha y a mí me preocupa y sé sin que me den estadística que los resultados son preocupantes. Si hablamos de salud, no sabemos en qué etapa estamos todavía. Si hablamos de salud, el COVID sigue rondando entre nosotros y apenas la mitad de los dominicanos está vacunada en su primera dosis. Por lo tanto, el periodo que debió de incrementarse era el estado de excepción en el que el estado tiene poder sobre el ciudadano y no limitarse a las libertades y el derecho que se tiene porque se suspenden los derechos ciudadanos e imponerle a que se vacune para poner un caso. Yo sé que me van a criticar algunos. Ah, no, es un derecho que nadie me puede obligar. Pero a la fecha, el resultado, yo quiero ver los resultados sobre violencia, sobre reducción de la delincuencia que se ha incrementado y ahora con la apertura definitiva que a la una de la mañana se puede andar como a las cinco, a las cuatro, a las tres, ¿cómo andará la delincuencia? Y debe arreciar entonces que a la vez que desmonta las medidas que ha de tomar para controlar este rebaño que es la República Dominicana. Nos incluimos todos. No estamos entendiendo el comportamiento que debemos exhibir como ciudadanos. Y a eso es que a mí me llama la atención cuáles resultados se ha tenido en todo este tiempo y qué va a hacer de nosotros con una apertura definitiva el COVID, delincuencia y el manejo de las horas de diversión en la República Dominicana que yo estimo deben permanecer como la gente hemos ido acostumbrándonos a salir temprano y a llegar temprano a casa. El que sale a las cinco a divertirse no creo que ya a las once de la noche quiera seguir. Entonces lo ideal sería que el Estado a la vez que desmonta sin olvidar que el COVID está presente entre nosotros y que se ha incrementado la ocupación de UCI y la ocupación de camas pero también se ha incrementado la delincuencia vuelvo y repito y son de los de los puntos que yo entiendo el gobierno tiene que sopesar al momento de aperturar definitivamente o de quitar las restricciones en el país. Por otro lado y para finalizar sigo dándole seguimiento y buscando la información acerca del proceso de registro de licencias de los motociclistas. ayer me enseñaron de los motores es cierto el motociclista si la licencia es una licencia particular cuyo motor ata la licencia con el número de placa ellos me están explicando pero yo voy a tratar de que Brian Lee que quedó de darme la resolución no la haga llegar porque aquí hay un asunto económico un asunto económico que la sociedad no se está dando cuenta lo que nos está costando ser ciudadano dominicano y es lo que yo le pido al presidente Luis Abinader que no se siga dejando llevar de la oligarquía y de los empresarios del negocio y de los politiqueros que tiene hoy en los puestos para mí el INTRAN no puede ser ni es ni la ley lo indica que sea una entidad de recaudación como la han planteado ahora yo espero que puedan transparentar la recaudación que se está haciendo y para qué sirve atar la licencia a un motor o un motor a la licencia para qué sirve no tiene que jugar un registro de 200 más porque se han encargado de convertir las distintas instituciones en recaudadoras y no estamos instruyendo al mejoramiento del tránsito en el país así es gracias Francis muchas gracias 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 Gracias.